¡Bienvenida a los grandes entenados del espectáculo de un buen poco de trabajo! ¡Señores y señores, y se los concientivos, y quiero ver la presentación de la banda! ¡La galería es! ¡A tanto de emoción! ¡Háganlo a salar, por favor! Todos los sueños comienzan con un poco de miedo. ¿Cuántas cosas debes pasar para lograrlos? Al final, queda la satisfacción de haberlo logrado. Y aunque dices que el futuro no está escrito, ¡el destino existe! ¡Porque nosotros lo forjamos! ¡Rancho la ilusión! San Mateo, Conoche, Oaxaca. Ahí nació esta ilusión cuando era niño. Quería ser ganadero de todos los de reparo. Pero solo soñar no descendía de nada. Si no pretendes vivir y hacerlo realidad. Fue en el año 99 del siglo que pasó cuando decidí buscar nuevos horizontes. Llevaba un poco de miedo, pero nunca fue más grande que mi deseo de triunfar. Así realmente ruego, tomando una gran decisión, irme para los Estados Unidos. Caminé las veredas del desierto con mis sueños al hombro. Tiene una tristeza por dejar mi familia en mi tierra, pero con un gran relo, hacer realidad la ilusión que tenía de niño. ¡Fue en el año 2010! Traemos sangre o ajáqueña de esas que no se sabe arrancar. Y si andamos aquí, es gracias a Dios, a San Julitas y San Mateo que nos lo han permitido. Nada es fácil en esta vida, pues para llegar a la cima tienes que esforzarte día con día. Fue en el año 2010 cuando adquirimos uno de cerros y empezamos a ganarnos. La vida nos pintó color de rosa, tal vez no era el momento, pues los tiempos de Dios son perfectos. Pero lo volvimos a intentar, ahora con una nueva camada. Todos como el 701, el búfalo, el caníbal, el famoso ocho, nuestro capital y la gente suicida. Más de 12 torneos ganados y nuestra nueva ilusión, el fuego del calamar. ¡Vaya corazón! Mi nombre es Rufino Mendoza y Julio, Oaxaca es mi estado, San Mateo y este es mi sueño hecho realidad. Señoras y señores, aquí están los toros consentidos del rancho de Unión, desde San Mateo, Tonochi, Oaxaca. Los toros consentidos de Rufino Mendoza y Julio. Porque las grandes de Madrid ya no nacen siendo grandes, crecen grandiosamente. Rancho, la ilusión de San Mateo, Tonochi, Oaxaca. La ilusión. Aquí están los sabidos de Rufino Mendoza y Julio. Aquí están los sabidos de Rufino Mendoza y Julio. ¡Venga, el aplauso de todos sus amigos! ¡A Santiago del Río! ¡Más caballeros americanos! ¡Señoras y señores! ¡Vamos y caballeros, aquí está la jornada, son diez! Y vamos a ir con el tato, conforme vamos a ir avanzando los muchachos. ¡Vamos y caballeros, les comentaba hace unos eventos, solo puede apretar el brazo, se va una, apretar el brazo, apretando los albones. De otro lado, de otro lado, también un equipo de ingenieros, señores y señores, que como profesor ha escuchado su nombre en la familia, ya sabemos que es la tía del espectáculo. ¡Vamos a ir con la presentación en el video! ¡Para que ya están los ángeles del piano! ¡A lo que suena, suena Diego! ¡Cuando el llamado se hizo, no todos fueron éxitos! ¡Se quedaron los más, los más valientes! ¡Los que aceptaron que siendo jinetes, puedes alcanzar la fama o conquistar la muerte! ¡A lo que desamuyo! ¡A lo que desamuyo! ¡A lo que desamuyo! ¡Oh, la verdad! ¡Fin de todo el mundo! ¡Anon Rodríguez sObculpeon! ¡A lo que desamuyo! ¡Oh, la verdad y respeto! ¡Después la fama! ¡Lan Último los insignientes! ¡Emres el infierno! ¡Emres el infierno! Es hora de mostrar que así mismo de que están hechos los siguientes Surgieron de la nada, atrás cerraron las puertas del miedo Y adelante abrieron las ventanas de un sueño Con escuelas, chapaneras y la elegancia de un sombrero materno ¡Arngeles reduciendo! En sus cuerpos muchos golpes, pero no sumo el aplauso En su corazón la fe porque Dios es poderante En el botín a las escuelas para ser más elegantes Y en sus mentes un sueño grande Que dame al toro para emocionar a la gente ¡Arngeles del infierno! ¡Feliz de la muerte! ¡Confían en su buena suerte! ¡Este es su camino, su verdad, su destino! ¡Cambilaron lápices con chacaneras, maderos por escuelas! Los salones de casas por crecer Funtoras reinas Tomó, señor, señor, salud Tomó, señor, salud Después hablamos de la parolía más joven y espectacular de México ¡Ah, el rey de la infla! 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 el aplauso para los ángeles del infierno Santiago del Río gracias amables amigos vamos a mandar a traer a un gran amigo señoras y señores al hombre encargado de reunir a estas grandes luminarias del jineteo véngase mi amigo Ángel Martínez sí señor, ¿dónde anda? comparindo que se venga el mero mero acá viene señoras y señores y sí, sí, damas y caballeros aquí está el hombre encargado de esta gran palomilla el mejor de los éxitos en esta y en todas las plazas mi amigo Ángel porque vaya que de aquí para el Real vamos y caballeros, vamos a ver y por supuesto estamos seguros que van a regresar para esta tierra para esta región señoras y señores, les comento rapidísimo les comento rapidísimo cómo quedó la lista, señoras y señores amables amigos, le vamos brindando el aplauso a cada jinete, por favor arrancamos en la número uno en todo se llama cálmese a pan y han tocado a un viejo todo de mar el Moncho de San Carlos brindle el aplauso señores y señores el jinete está preparando si me parecen vamos a seguir abriendo el número dos el número dos se viene el delante negro y viene para un jinete extraordinario aquí va a estar el charrito de Maticá, Puebla echarle el aplauso vamos y caballeros avanzamos con la jugada número tres se llama la píldora y viene para un jinete mis amigos con mucha experiencia el tremendo el grupo con tu caballeros y acá el aplauso acá tenemos jugada número cuatro amables y caballeros se llama el negro durazo y viene para un jinete consentido mis amigos allá desde el rodeo de Pelmeme Oaxaca, México él es el zorrito del rodeo acá lo tenemos amables y caballeros avanzamos en la jugada número cinco y en un toro de nombre el aventurero y en el aventurero señoras y señores y en esta tarde el hombre encargado de sentarse los lobos para tratar de dominarlo es el niño alegre de San Carlos tenga el aplauso muchachos acá lo tenemos en la número seis se acomoda la jugada a Prestal de Grappa se llama mis amigos el rompe ilusiones Prestal de dos argollas viene para un jinete de los buenos sí señor el tremendo Nenuco de Agua Dulce acá está presente venga el aplauso en la número siete señoras y señores avanzamos con las jugadas a Prestal de lazo a Prestal Ranchero se llama el niño rebelde viene para otro de los grandes el tremendo Junior de Bocaerona venga el aplauso acá lo tenemos y cuando les hablaba cuando les decía hace unos momentos que si hubiéramos anunciado retos damas y caballeros no nos iban a creer pero hoy la suerte lo tenía preparado en la número ocho viene un toro campeón se llama el juego del calabar ¿a quién creen que le tocó? ¡Al niño alegre de Zupaco! ¡Venga el aplauso señoras y señores! Miren nada más mis amigos lo que pase hoy será historia el día de mañana vámonos en la número nueve se viene el panda express y le toca jinete de pierna larga pierna elegante andariego andariego de Caliguala venga el aplauso muchachos cerramos a la jugada número diez se llama el doctor Sini viene para uno de los grandes mis amigos orgullosamente de la región el tremendo Olincruz con sentido de Rancho Viejo venga el aplauso muchachos y no es que lo hayamos casado la suerte así lo quiso mis amigos les digo les digo que hoy vamos así caballeros lo que pase lo que suceda será histórico vamos así caballeros tenemos en la parte cómica en la parte cómica viajones de Tehuacán Puebla nuestro amigo Rubín la perra sucia del jaripeo la porra los saluda eso chinga está dormilao está dormilao véngase compadito se nos viene el payaso de choque apoyando los cinetes Chayín del jaripeo echen el aplauso también acá lo tenemos vamos mis amigos amables señoras y señores vamos a ceder el micrófono a nuestro equipo de mayordomía para que les den el agradecimiento enorme a toda esta gente que se ha unido apoyándolos a esta gran feria veinte veinticuatro y posteriormente nos vamos a lo que sigue en la fiesta del jaripeo señoras y señores vamos y le venimos amigos de mayordomía vamos a ceder el micrófono para allá al menos eso adelante señor muchas gracias a todos muchas gracias por estar aquí a veces por estar aquí para acompañarnos espero que se vivan y muchas felicidades a todos buen aplauso a los amigos entonces amos vamos a lo que sigue amas y caballeros como es costumbre como es revisión vamos a ponernos en manos de Dios dicen los que saben que donde uno o donde dos está Dios donde está Dios no falta ni pasa nada amas y caballeros vamos a venir de una manera bien y muy respetosa vigente que nos acompañe a familia que les portan una gorra un sombrero o una pecada vamos a lograr un momento de su cabeza de oyentes con respeto silencio y atención escuchamos y comprenamos esto que es el acto sublime la oración del bebaquero la oración del cliente que dicen que dicen así señor Dios mi bendito Dios ya estoy aquí en rodillas acornando en el pie he recorrido muchas casas pero pienso en ti hoy en este día en esta tierra bendita de Dios Santiago del Río Huacata la hora se ha llegado necesito tu fuerza y tu bendición me hiciste cliente me hiciste caparar me hiciste ganadero me hiciste aficionado y me has hecho muy feliz soy tu hijo y pienso en ti señor Dios cuando el todo me castigue cuando me habías perdido y no haya salvación dame tu mano enséñame el camino y regálame el perdón señor Dios padre mío en esta tarde a este jaripeo solamente vine por unas monedas termina mi monta y ya me voy pero que la luz de tus ojos ilumine hoy por siempre mi camino y mi humilde corazón mi querido Dios deja abierta tu puerta puede ser que te visite hoy te lo pedimos humildemente tus hijos caporales ganaderos los jinetes y todos todos los que estamos aquí presentes en este jaripeo en esta feria así sea señor amén con el aplauso de ustedes con la diana de la conquista musical de México a o a a a a ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chilinería! ¡Gracias, chico Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alejandro Infante Raúl Bárcenas. Ricardo Torralba Montesinos. Ya está por acá don Rafael Bárcenas y Adelina Labarrete, su esposa, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Sí. De parte de mi familia y un servidor, muchísimas gracias. Hoy o más diez mañana, vamos a comer con manteca. Buen. A entrenarse, querida. Muchísimas gracias. De nosotros nos resta nada más decirle gracias. De arriba vendrán las bendiciones. ¿Sabe? Ahora sí, caballeros, ahora sí, el aplauso de todo este público que hoy ha disfrutado todo el esfuerzo, todo el trabajo de estos muchachos. La diana conquista. la diana por favor muchachos venga la diana a ver señores se han dado a los benditos primera tarde San Diego del Vigo 23 de julio la fecha que está barrecada mis amigos en la historia ahora si retomamos nuestras actividades gracias amigos de Rancho La Ilusión gracias ángeles del infierno vamos y caballeros avanzamos abables amigos don Pedro aquí viene el amigo vamos entonces aquí viene un paisazo pequeño llamado Santa Cruz y si si vamos y caballeros Santa Cruz Rancho Viejo aquí viene su hermano el tremendo diablito muchachos les pegamos el regalo y si y si y si y si y eso y eso y eso y eso y eso Vigila y eso viva ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mis señores! ¡Ahí está! ¡Vamos, muy cuidado! ¿Vamos, muy cuidado? ¡Acién, señor! ¡Los esperamos! y se va rapidísimo y se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!